Hoy es marzo 31 del 2023, Estamos en Miami. ¿Nombre? Germania. ¿Edad? 53. ¿A qué te dedicas? Yo lo sé, pero es para que quede en la película. Terapia, terapista. ¿Qué paisaje te gusta? Bosque. ¿Cómo llama tu papá? Rafael. ¿Vive? No. ¿Cómo llama tu mamá? Mirta. ¿Vive? Sí. ¿Con quién vives tú? Sola. ¿Tiene hermanos? Sí. ¿Cuántos son ustedes? Tres. Somos tres hermanos. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Cuántos? Dos. ¿Cómo se llaman? Daniel. ¿Cuántos años tiene? 27. ¿Y? ¿Y? Lariana. ¿Qué edad tiene? 35. ¿Cómo es tu relación con ella? ¿Buena o mala? Buena. ¿Qué estarías dispuesta a cambiar hoy? Buena pregunta. Yo le hago todas las preguntas buenas. ¿Qué? ¿Taría mal mi sensibilidad para los demás? ¿Mermarla? No sentir tanta empatía al extremo de sentir que es a mí. Entonces, tengo medio unidad. Y me afecta lo de los demás. Lo que los demás sienten. ¿Qué más estás dispuesta a cambiar? ¿Cómo piensa mi mami? Ah, cambiar como piensa mi mami. Entonces, no es cambiar usted, sino su mami. Mi mami. Ah, no. El día que me la traiga, la cambiamos. Ok. Pero usted me dijo que tenía buena relación con ella. Sí, sí. Yo sí, claro. Pero los demás no, quizá. Los demás no. Sí, pero usted me dijo que quería cambiar a su mamá. Sí, pero no es por mí. Es por los demás, hermano mío. Imagina, de cambiar a dos que no están aquí. Ah, bueno. Ok. Entonces, no. ¿Qué más está dispuesta a cambiar? ¿El querer arreglar el mundo? ¿Quiere arreglar el mundo? Pues no lo logró Gandhi, no lo logró Jesús, no lo logró Mahoma, no lo logró. Pero a lo mejor usted sí lo logra. No lo logró Trump. Entonces, de antemano le digo que no lo va a lograr. Ok. ¿Qué más estás dispuesta a cambiar? No, no. No tengo nada más. Mi abuelo decía, no procures cambiar el mundo, no votes corriente. Procura más bien cambiarte a ti misma. Ah, perfecto. Cambiarme a mí mucho más. ¿Qué más quieres cambiar? ¿Sabe qué? Usted me hizo acordar de una persona que quería cambiar todo el mundo. Iba manejando el auto por la I-95. Y encendió la radio para escuchar las noticias. Extra, extra, extra. Anunciamos a todos los teleaudientes que tengan mucho cuidado con una loca vestida de negro llamada Germania que va manejando en sentido contrario. Y ella, que no alcanzó a escuchar que decían de negro Germania, simplemente dijo, hay muchos manejando en sentido contrario. Eh, una, una. Ella miró por la ventana y vio que todos los demás iban en sentido contrario. Y ella dijo, que fuera una loca, mire todos los que van en sentido contrario. Era ella. Bueno, pues déjame cambiar, guiar por el sentido que hay, contrario. No. Por el lado correcto. Sí. Yo no sé cuál sea correcto o incorrecto, pero mi abuelo decía, si quieres saber cuál basura está mejor, mira cuál tiene más moscas. Si quieres ir por el camino que los demás consideran correcto, entonces guíate por la mayoría, mira por dónde van todos los demás. Porque si tú eres la única que va en sentido contrario, es de pensar que la que está equivocada eres tú. ¿Qué más estás dispuesta a cambiar? Aproveche esos 37 años que le faltan. ¿Cuál? Son muchos. Los 53 ya los vivió, ya se los gastó y ya no se devuelven. No, para nada. Disfrutar un poco más de la vida. Disfrutar la vida. ¿Qué te pasó con el papá de tus hijos? Nos divorciamos. ¿Cómo llama el papá de tus hijos sin apellido? Daniel. ¿Qué te pasó con Daniel? Muchos años. Se acabó el amor. A los muchos años se acabó el amor. ¿De los dos o el tuyo? Yo creo que fue el mío. Se acabó mi amor. Muy curioso porque mi abuelo decía, el amor es algo raro, extraño. Los científicos no lo han podido entender. Porque es algo que entre más se da, más se multiplica. No se acaba. Parece que yo no daba mucho entonces. Listo. ¿Qué más estás dispuesta a cambiar hoy? O te lo pregunto de otra manera. ¿Qué te afecta? ¿Qué te hace sentir mal? Confiar mucho en los demás y que me falten. No quiero confiar mucho en los demás. Me afecta que me falten. No, o sea, cuando tú das tanto, o confías tanto y te fallan, pues eso te afecta. No me gusta que me fallen. Esa es la palabra. Listo. ¿Qué más te afecta? No sé. Ahora no me afecta más nada. ¿Hay miedos? Lo normal. ¿Qué será un miedo normal? ¿Tú tienes miedo a la oscuridad? No. ¿Eso es normal para los que tienen miedo a la oscuridad? Ok, no, no. ¿Tú tienes miedo a una escasez de hombres? Tampoco. Eso es normal para una mujer que está quedando solterona. Entonces, tampoco es que sea tan normal el miedo. Ok, no, este... Quizás a lo que yo soy, que siempre he tratado de ocultarlo, ¿será de...? Trato de ocultar algo. ¿Y lo has logrado? No. Ya no, ya no puedo, ya no, ya estoy... Ya salí, salí a la luz. Entonces yo pongo, ya salí del clóset. Usted fue la que lo digo y que lo he grabado. Ya salí del clóset. Ay, caray. Ya salí. Listo. Sí, sí, tuve muchos años con un temor. Tuve muchos años con un temor. Vamos a ver a qué, web personal. Sí, sí, no, 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 a eso mismo, a que me conocieran, quién yo, quién yo era, qué yo podía ser. Eso fueron muchos años. Intimidada de no decir qué veía o qué iba a pasar, que no me confundieran. Sí, creo que eso ha sido mi mayor temor. Sí, 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 sí. Listo. ¿Hay enojos, corajes, rabias? Creo que no, creo que no. ¿Resentimientos? Creo que no, creo. Acuerde que resentimiento se escribe, re-sen-ti, pues resentí y miento. Puede ser entonces resentimiento. Pero no, no recuerdo, no, no. Bueno. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi hermano. Se ahorcó. ¿Cómo llamas, sin apellido? Rafael. Listo. Bueno, cierra los ojos que va a ser un ensayo. Voy a hacer un ejercicio de preparación psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, piensa, recuerda o vivencia cualquier momento de tu vida. Y me lo dices, niña o grande, triste o Rafael. Uno. Dos. Si era de Dios de noche. Tres. ¿Con quién estabas? ¿Qué estaba sucediendo? Cuatro. Cuatro. Si era de día o era de noche. ¿Con quién estabas? Cinco. Si estabas sola o con alguien. Creo que veo muy pequeña. Estoy muy pequeña. Tengo como miedo. Tengo miedo. Pero ese señor me da la mano. Ese señor me da la mano. No temas. No temas. Yo estoy aquí. ¿Qué? ¿Ya estás adentro en la casa o afuera? Afuera. ¿Y qué estás haciendo? Sentada en el piso. Ajá. ¿Y más o menos cuántos años tienes? Pequeña. Soy niña. ¿Y qué miedo tiene la niña? Veo cosas feas. Realmente son feas. Voy a hacerte un ejemplo y tú me dices si es feo o es bonito. Es una mezcla de animal con vegetal. Es un animal que tiene plantas en los pies. Tiene tronco en el cuerpo. Tiene raíces en el pelo y en los dientes. Tiene palmas en las manos. Tiene arriba del tronco una bola con una mata de pelo arriba. Tiene hojas en la cara. Y además un par de muñecas en los brazos. Dime si eso es feo o es lindo. No, no es feo. Es feo. Y además, cuando está inconsciente, el médico dice que tiene vida de vegetal, vida vegetativa. Entonces imagínate que es de animal tan raro, mitad animal, mitad vegetal, y tú dices que es feo. Entonces yo pregunto, ¿cómo un animal feo se atreve a decirle cosas feas a otros seres? Ese animal que tú dices que es feo eres tú. Tienes palmas en las manos, tronco en el cuerpo, plantas en los pies, muñecas en los brazos, raíces en los dientes, una bola de pelo arriba de la cabeza. Entonces, te pregunto otra vez, ¿eso que estás percibiendo son feos o son así? No. Se desaparecen. Ya se desaparecen. ¿Te das cuenta? Eran así que ya se desaparecieron. Pero lo de feos y bonitos era relativo. Y yo no sé si desaparecieron porque te vieron a ti. Yo también me hubiera asustado donde me hubiera encontrado eso frente a frente. Un esqueleto metido en un costal de piel, con esas cosas tan raras que ahora mencioné. Como decía mi abuelo, se desaparece cualquiera. Más bien vete a jugar. Y deja a los que ellos son así. Y tú también. ¿Te estás ahí a jugar o te quedas ahí con el Señor? El Señor no es malo. Y ahora que estás ahí ya, ¿cómo te sientes? Tranquilo. Claro. Entonces sientes la tranquilidad por todos los poros. Que salga hasta por las orejas. Y ahora, mientras yo cuento de uno a cinco, vas a otro momento de tu vida. Actúa lo anterior. Uno. Profunda. Dos. Más profunda. Tres. Cuatro. Cinco. Hay agua. ¿Hay agua? ¿Hay agua? ¿Cómo? No sé. Bote, no sé. ¿Un bote? Madera. Madera. Yo tengo como, no sé, unas ropas raras. ¿Ropas raras? Trapos. Trapos. ¿Allí sientes que eres hombre o mujer? Mujer. ¿Jóven o vieja? ¿Y cómo te llamas allí? Tra... 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 ¿Qué nacionalidad tienes traiosa? No sé, tengo un paño en la cabeza. No sé, hablo español. ¿Es una época vieja o reciente? Veo todavía. Todavía. Antigo. Época antigua. ¿Vives en el campo o en alguna población? Ahí, en el agua. Allá adentro. Hay agua. Hay bote de madera. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas, traiosa? Ayudar a los que están ahí adentro. Ayuda a los que están adentro. ¿Eres feliz? ¿Qué? Te como muy agitada. Siempre. Mi vida es agitada siempre. ¿Pero lo haces porque te gusta o te obligan? No. No me obligan. ¿Me repites? No, no me obligaron. No me obligan. Entonces lo haces por motivación. ¿Y en qué sentido los tienes que ayudar? A que estén ahí, en el bote, a salvo. Trayosa, ¿y con quién vives? No veo a nadie. Un hombre. ¿Eres feliz? ¿Tu salud es buena? Sí. Tú, Trayosa, avanza un poco más en esa vida a ver si sucede algo. Veo mucha gente corriendo. Veo mucha gente corriendo. Observa cuál es el motivo para que estén corriendo. Salvarse. Salvarse. Quieren salvarse. ¿Nos puedes ayudar? Es lo mismo, corre. ¿Y tú? ¿Estás bien o también tienes susto? Preocupación. Tengo preocupación. Observa si ellos se salvan. No los veo. Corrieron. Ya se fueron. Al bosque. Muy bien. Mi abuelo decía. Si ellos corrieron al bosque y se salvaron, entonces ¿para qué te preocupas? Y si corrieron al bosque y no se salvaron, entonces ¿qué salvas con la preocupación? Siento pena. ¿Puedes cambiar algo con esa pena? No. Y te lo voy a preguntar distinto. Imagina que vas a un teatro a ver cine, una película. Y tú ves que en la película el actor principal muere. Y tú sientes pena. Te pregunto. ¿Puedes cambiar la película? ¿Puedes cambiar el desenlace? ¿Que el artista principal no muera? No, lo puedes cambiar. Es una película. Entonces yo pregunto. ¿Para qué sientes pena por algo que no depende de ti? Eso es lo que mi abuelo llamaba pena ajena. Pena, penita, pena. ¿La retiramos o la guardas seis meses más? Yo también pienso lo mismo. No justifica guardarla. Y además es una pena vieja. Si fuera una pena nueva, yo le digo, listo, guárdela. Si fuera una pena vieja, trallosa, esa pena te va a servir el día de mañana, está nueva. Pero ustedes sabemos que es vieja. Si el día de mañana quiere una pena, la conseguimos nueva para estrenar. Tú la retiras. Tú retiras la completa, total. Y en ese espacio donde estaba la pena, coloca algo positivo, feliz, alegre, radiante. ¿Qué colocaste? No, estoy sentada. Estoy sentada. ¿Te sientes bien? Tengo paz. Ya tengo paz. Muy bien. Ahora que ya tienes paz, ve profunda a otro momento al que te lleva tu espíritu. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Estoy fumando. Estoy fumando. ¿Esperas a alguien? Sí. ¿A quién? Un niño. ¿Esperas a un hombre? No, es un niño. Ven. Sí, está enfermo. Está enfermo. ¿Y qué relación tienes hombre contigo? No lo conozco. No lo conozco. Si no lo conoces, ¿cómo haces para adivinar que está enfermo? Porque me lo trajeron para que lo curara. ¿Y tú eres curadora? ¿Tú puedes sanar a otros? Yo fumo y toco. Ya. Fumo y lo toco. ¿Y qué nacionalidad tienes? Soy trigueña oscura. Y muy viejita. Estoy viejita. ¿Te gusta lo que haces? Sí. Entonces no te voy a distraer. Voy a tomar café mientras tú haces lo que el universo te dio para que hicieras. Y recuerda que tú eres solo un instrumento. ¿Cómo vas? Cansado. ¿Y cómo te llamas allí? No sé, Luz. Luz. Ahora Luz avanza al final de esa vida. Y observa si te desprendes fácil de ese cuerpo. ¿Hay algo que te retenga? Sí. ¿Puedo saber qué? Tengo que seguir ayudando. Tengo que seguir ayudando. Mira. Hace muchos años, alguien que también como tú ayudaba a sanar a otros, llamado Jesús, ya estaba cansado. Y se fue para el desierto a descansar. Como en el tiempo no había nada que hacer, él se ponía a contar las patas de los camellos. Y luego dividía por cuatro a ver cuántos camellos eran. Y estuvo así cuarenta días hasta que descansó y siguió sanando. Tú también puedes hacer lo mismo, descansar. Vete a la luz. Descansa. Que ya otras vidas habrán para que tú sigas tu proceso. Pero vete en paz. Que brille para ti siempre la luz perpetua. ¿Cómo vas? ¿Ya estás en la luz? No. Pero estoy más cansada. Estoy más cansada. Y así cansada como estás, ¿puedes seguir ayudando personas? Una última. ¿Ah? Una última. Bien, atiende la última. Y observa si te vas a la luz. Y sigues tu camino. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya soltaste ese cuerpo? Vete en paz. Sigue tu camino. ¿Cómo vas? Sí. ¿Y estás en la luz? Sí. ¿Y estás en la luz? Si la luz lo permite, dinos qué debías aprender en esa vida que acabas de pasar. ¿Qué? 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 Cuidarme en paz. Aprender a cuidarme más. Y ahora desde esa luz, desde esa dimensión de paz y amor en la que te encuentras, ¿qué mensaje le quieres enviar a Germania en la vida actual? Que se cuide. Cuídate. Entonces graba eso en la mente y en el corazón. Cuídate. ¿Qué otro consejo le quieres enviar? ¿Quién se preocupa que siempre cuidarás de lo de ella? ¿Me lo repites más fuerte para escucharte mejor? Siempre va a cuidar de lo de ella. Siempre vas a cuidar de lo tuyo. Yo voy a leer lo que escribí con ella para saber qué le aconsejas tú. Tengo mediunidad y me afectaba lo que los demás sentían. En vez de ver más un poquitico esa sensibilidad, o sea, la dejas como la tiene. ¿Repite más fuerte? Quitarla. No, pero ya viene manejando esa mediunidad y si usted se la quita de golpe, ¿entonces qué? No quiero sentir dolor. Ah, que no sienta dolor. Entonces sí. Entonces retírale el sentimiento de dolor cuando esté ayudando a los demás. ¿Listo? ¿Retirado? Ponle cosas bonitas donde estaba ese dolor. Le puedes poner un bosque o una noche oscura llena de estrellas y un arco iris luminoso de colores bien bonito. ¿Cómo ha quedado? No. No se quita. Eso no se quita. Yo sí sé quién lo quita. Rafael, el papá de Germania. Quiero hablar con él. Permítere que se exprese a través de tu mente. Rafael, te saludamos y te hago dos preguntas que acostumbro. ¿Tu hija es fea o es linda? Es mi cigüita. ¿Es mi cigüita? Mi cigüita. Es tu cigüita. ¿Y es una cigüita linda o muy linda? Sí. La más linda. Es la más linda. Y esa cigüita tuya ¿es inteligente o tonta? Sabia. Es una sabia. Entonces dile a tu cigüita que estás orgulloso de ella. Claro que sí. Bien. Ahora que estás orgulloso de tu cigüita, ¿la quieres abrazar? Como salvaje no le gusta. A ella no le gusta. ¿Qué le gusta a ella? Tú que la conoces. Es tu hija. Estar con el pajarito. Cantar como un pajarito. Dile que te cante. Uh-uh. A ti te hace... Me da vergüenza. No, pero a ti te hace caso. Dile. Uh-uh. Yo voy a hablar con ella. Germania, ¿cómo cantan los pajaritos? Uh-uh. ¿Y cómo cantan los pajarotes? No me gustan. ¿A los pajarotes no te gustan? Chiquititos. ¿Te gustan los chiquititos? ¿Y cómo más cantan los chiquititos? Así cantan los pajaritos. ¿Y los humanos, las niñas, cómo cantan? ¿Qué canción te sabes? No, no canto. ¿Te sabes los pollitos dicen pío, pío cuando tienen hambre, cuando tienen frío? ¿Te sabes la paloma blanca? ¿Te sabes allá en el rancho grande? Poquito. Pues cantemos un poquito. Cantemos los dos. ¿Qué canto feo? ¿Y quién dijo que uno tenía que cantar bonito? El primero que cantó en la vida, dígame la verdad, ¿cantó bonito o cantó feo? El primero. No sé. Exacto, no sabemos. Ahora que no sabemos cómo cantó, entonces cantamos allá en el rancho grande. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita. Sí, no sé cantar. Sí, no. Bueno, ya somos dos. Sí. Entonces ahora que ya cantas y encantas, ¿terminas de retirar las tristezas que hubiera en tu corazón? Sí. Claro, un corazón cantante, ¿para qué tristezas? Busca a ver qué más encuentras. Mientras tú buscas, yo tomo café. Busca por todos los rincones del alma. Cuando estoy triste, siempre está él ahí. No estoy triste, siempre está él ahí. ¿Puedo saber quién es él? Señor bonito. Pregúntale que si es tu papá. No. Pregúntale que si es tu maestro. Que sí. Bueno. Ahora sí, preguntémosle a tu maestro acerca de la mediunidad que tiene Germania. Ese don para ayudar a los demás. Pregúntale que si te lo retira, lo deja como está o lo aumenta. Va a ser grande. ¿Ah? Más grande. Más grande. Bueno. Donde manda Señor, no manda Germania. Entonces poténcialo, aumentalo. y vamos al punto siguiente. Me afectaba lo que los demás sentían. ¿Retiras el sentimiento para que ayudar sin que te afecte sea la norma? No, es como un cambio. ¿Ya hay como un cambio? No. No. Es un cambio de aquí. Yo tengo que sentir sufrimiento. yo tengo que sufrir también. No, no es necesariamente que tengas que sufrir. Es dolor. ¿Y tú quieres no sentirlo? No, no quiero, pero... Pues ahí está tu maestro, habla con él. Tienes que ganártelo. ¿Qué dijiste? Tengo que ganármelo. Tienes que ganártelo. ¿Entiende lo que te está diciendo el maestro con eso? No. Pues dile que no entendiste. La bondad te hace grande. La bondad te hace grande. Tienes que ganártelo. Y ganártelo empieza con la letra G. ¿Entiende lo que te dice el maestro? ¿Entonces ahora si aceptas con cariño ese don que tienes? Sí. Listo, aceptado. Anteriormente quería arreglar el mundo porque era el mundo el que estaba mal y yo la que estaba bien. ¿Qué hacemos ahí? No, nada. el mundo se va a quedar así. El mundo va a seguir así. Entonces, a partir de hoy, Germania cambia esa concepción. Entender que el mundo es así porque así tiene que ser. No va a seguir su curso. El mundo va a seguir su curso. ¿Y Germania? Ayudar cada vez que pueda. Va a ayudar cada vez que pueda. Entonces, a partir de hoy, Germania va a disfrutar la vida. Sí. Entonces, colócale mucho disfrute que le salga por todos los poros y hasta por las orejas. Si las amigas le preguntan, oye Germania, ¿qué es lo que te está saliendo por las orejas? Disfrute de vida. Cuidadito. No todo. ¿Qué más está saliendo por las orejas además de disfrute de vida? Mucho ojo. Caución. Caución. Muy bien. ¿Y ya Germania entiende eso? Quiero seguir confiando en los demás. Independiente de que ellos fallen. ¿Quién? Son humanos. Son humanos. Muy bien. Punto siguiente. Durante un tiempo traté de ocultar algo, pero ya no. Anteriormente tenía un temor a que me conocieran, pero ya no. ¿Ya se quedó corregido? ¿Dónde manda, Capitán? Donde manda, Capitán no manda, Marinero. Muy bien. Ahora sí, ¿es posible que Germania hable con su hermano Rafael? ¿Permites la comunicación? Sí. Muy bien. Germania, saluda a Rafael. No quiero hablar con nadie. Tengo mucho dolor. Repite lo que estés platicando con Rafael para que quede en la grabación. No, yo no quiero hablar. No, no. Olvídese de mí. Rafael, ¿le quieres decir algo a tu hermanita? Entonces, díselo, que ella está escuchando. que siempre voy a estar cerca. Ninguna. Ninguna. No, no. Ninguna tuvo culpa. Quiero hablar. No. 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 Ella no tiene culpa. No fue tu culpa. Pues retirale eso de las neuronas, Rafael. Eso simplemente es una reacción bioquímica en las neuronas de tu hermanita. Cámbiale las conexiones neuronales, cámbiale la química, para que ella no vuelva a sentir esa culpa. ¿Para que ella disfrute esos 37 años que le faltan? ¿Y que ya sientes penas? Pues retirársela, ¿qué problema hay? Usted es el hermano. Al fin y al cabo eso termina dentro de 37 años. ¿Y para qué esperar a que termine? ¿Pudiendo hacerlo de una vez? Es que no es ella. También la otra, también siente pena. Todas tienen pena. Ay, ¿qué problema tiene? Mi abuelo decía, si se lo retiras a una, lo retiras a todas. Que no pudieron hacer nada. Ya no iban a hacer nada, no quieran. Igual, donde manda capitán, no manda marinero. Lo que ha de ser, será, será. ¿Tú le retiras eso a tus hermanas? Sí. Hágale pues. Pero completo. No deje nada, ni siquiera para hacerle un llaverito de recuerdo. Ella no necesita llaveritos. Yo estoy en paz. Yo estoy en paz. Oye. Rafael, te pregunto algo. ¿Hay alguna relación entre la forma de vestir de tus hermanas, de negro, y lo que sucedió contigo? Germán y yo siempre. Siempre era lo que probábamos más lindo. Siempre vestíamos cita. A veces. Pues dile que vistas más alegres, colores, están jóvenes las dos. Ya dentro de 37 años, allá en ese hueco el vestido va a ser negro, oscuro. En ese hueco. Pero ya no ha llegado al hueco todavía. Les faltan 37 o más años. Sí. Ustedes, hermano, dígales que se vistan de colores, alegres. Está bien. Pero no es nada de tristeza que se viste así. No. Yo también vestí así. Ah, bueno. Entonces ya eran los tres. En Hollywood, Rafael hicieron una película que llamaba Los hombres de negro. Pero eso fue en Hollywood. ¿Qué hacemos con tus hermanitas? El maño se cree de Hollywood. Claro, que se pongan color. De colores se visten los campos en la primavera. De colores. Dígame la verdad, Rafael. No diga mentiras porque me lo pillo. ¿Usted ha visto algún jardín con flores negras? Ni siquiera en los cementerios los jardines tienen flores negras. No. Entonces, ¿qué hacemos con tus hermanitas? ¿Las vestimos de colores? Sí. Yo estoy de acuerdo con usted. Dele la orden a todas esas viejas que usted tiene como hermanas. Que deje de hacer lo que hablá. No. Ok. Cambien su forma de vestir y de sentir. La forma de vestir no tiene nada que ver con el sentir. Está oscura muchas veces. Exacto. Orden para las dos hermanitas que están aquí. Bueno, tu hermanita todavía está joven. Está sexy. Usted me entiende, Rafael. Le faltan 37 años todavía. ¿La pones bien romántica, bien sexy a tu hermanita? Primero alegre. Entonces, listo. Póngala alegre y después la pones bien sexy, bien romántica. Sí. ¿Qué otro consejo le das hoy a tus dos hermanitas? Mimi. No esté triste. Mimi, no estés triste. Perdona. Y perdona. ¿A quién más le quieres mandar mensaje? A mi mamá. ¿Qué le quieres decir? Yo perdoné. Mi mamá que también perdone. ¿Algo más, Rafael? Estoy en paz. Ya estoy en paz. Te hago una pregunta que acostumbro. Tu hermanita. ¿Hermania es fea o es linda? No parecemos. ¿Se parece a quién? A mí. Ah, pues ándale. ¿Qué forma tan diplomática para decirme que usted le ha parecido a mí también? Sí, no. Oye, ¿y a Mimi qué le quiere decir? ¿Es fea o es linda? No. La baby. Es la baby. Sí, la mañoña. Es la mañoña. Bueno, Rafa. Hazle un último examen o revisión a tu hermanita linda para saber si ya está lista para regresar. Te dejo encargada de ayudar a la vieja. Que ayude a la vieja. Esa necesita mucho. Entonces, Rafa, ¿ya tu hermanita está lista para regresar y seguir ayudando a los demás? Sí. ¿Te encargas tú de despertarla bien feliz, bien alegre, llena de happiness por todo ese body? ¿Yes o yes? Sí. Listo. Entonces, procede a regresar esa belleza inteligente. Bien contenta. Más o menos, ¿aproximado cuánto tiempo llevas en ese sillón? No sé. Pues sí, aproximado de la casa y dije, exacto. ¿Hora? No sé. No sé. ¿Qué sensación tienes? ¿Alivio? Y es que estabas enferma. No sé. Yo tampoco sé. No sé. ¿Qué más sensación tienes? Es como que veo a horario más lindo. ¿Y dónde yo estaba? Ah, caray. ¿Llegó ahora? No. Eso está enamorada. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Le hacemos la pregunta. Yo la hago porque Rafael me dijo, hágasela y ella decide si... Rafael. Mi abuela llamaba Rafael. Mi papá se llamaba Rafael. ¿Permites compartir la experiencia? ¿Cómo así? En mi canal de YouTube. Ay, caray. Sí. Es que no sé. Está bien eso, mimi. ¿Sí? Bueno. Entonces suspendemos ya esta grabación. Se la lleva. Hoy desde Miami, 31 de marzo del año 23, mañana es de otro lugar del cosmos. Hoy desde Miami, 31 de marzo del año 23, mañana es de otro lugar del cosmos.